¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez ya sabéis, bueno ya lo tenéis que saber ya, y es que la semana pasada Se nos anunció que directamente ya por fin iba a haber ese Nintendo Direct, por así decirlo, en el E3 desde este año, el 2018 Y es que ya directamente se ha anunciado que directamente Pokémon Let's Go será jugable en este nuevo E3 Pero bueno, directamente os vengo a traer que directamente no es, por así decirlo, que se ha anunciado Ya está, que se ha desvelado que va a haber un Nintendo Direct en el E3 2018 Sino que directamente hoy mismo, ya sabéis que es el E3, por así decirlo Y la hora en la que directamente será el Nintendo Direct, es decir, todo lo que viene siendo de Nintendo Me parece que era, bueno, se anunció que iba a haber un nuevo Direct, tal, 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 en ese 3 Y bueno, el Nintendo, sobre Nintendo, vale, tanto que es la saga de Pokémon, Animal Crossing, Zelda y todo Ese Nintendo Direct del E3 del 2018 será transmitido directamente, directamente hoy, martes 12 de junio del 2018 Y por supuesto nos trae mucha información, anuncios de nuevos juegos de Nintendo para la Switch para el 2018 Y todo eso, pues directamente ya se desvela hoy Y es que, bueno, como ya sabéis, se ha desvelado ese nuevo Nintendo Direct Y bueno, nos van a traer gameplays de estos nuevos juegos Y también se nos ha confirmado que, por así decirlo, Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Eevee Los últimos juegos de la saga de Pokémon para la Nintendo Switch, que es que sale el 16 de noviembre de este año Directamente van a ser jugables por los asistentes que vayan a ese Nintendo E3 Y ya sabéis, como normalmente los títulos de Pokémon no suelen ser jugables durante el evento Así que, por así decirlo, es un gran cambio que llega directamente hoy Ya sabéis que en Costa Rica era a las 10 de la mañana En México, Colombia, Perú y Ecuador era a las 11 de la mañana En Chile a las 12 de la mañana A media mañana, por así decirlo, antes de comer En Argentina era a la 1 de la tarde En España es a las 6 de la tarde Y si queréis ver el resto de los países os dejo un enlace en la cajita de descripción para que veáis A qué hora es directamente vuestro Nintendo Direct en S3 del 2018 Es que era tres esta pequeña recopilación Son ahora mismo, ya sabéis que sube el vídeo y sube todos los días a las 5 y media Así que en menos de media hora tenemos ya ese Nintendo Direct con esa nueva información Así que no os preocupéis que os traeré Pues todo lo que encuentre de nuevos vídeos sobre Pokémon o Animal Crossing O cositas interesantes O la Nintendo Switch Ya sabéis que nos van a hacer muchos gameplays Va a haber screenshots Impresiones, sobre todo de esas personas que han ido jugando los títulos durante ese evento y todo Pero no os preocupéis que os traeré al canal todo, todo, todo lo que sea la información Sobre Pokémon o Animal Crossing, cositas, curiosidades interesantes De ese Nintendo Direct en S3 de este año 2018 Que como he dicho se hace hoy mismo, en menos de media hora tenéis ya Nintendo Direct Así que bueno, espero que os haya gustado este pequeño vídeo rápido así tan raro Pero bueno, también para tener a que tuvierais algún vídeo así interesante y que sepáis que directamente En menos tenéis ese Nintendo Direct con todas esas nuevas curiosidades Así que espero que os haya gustado y no os preocupéis que mañana o pasado tendréis todo lo que salga de Pokémon o Animal Crossing Lo tendréis en el canal para que al menos sepáis lo que ha salido Por si alguno no puede estar directamente hoy mismo a ver ese Nintendo Direct como he dicho en España a las 6 En el resto de países lo tenéis en la cajita de descripción para que veáis cuándo es Aunque normalmente creo que ya ha pasado Si eso está en América ya lo habéis visto o ya ha pasado en Nintendo Direct Así que nada más, espero que os haya gustado, seguid disfrutando esta saga Y nos vemos mañana con más vídeos ¡Hasta luego! ¡Gracias!